La coalición revolucionaria franco-vaporizada exhorta al gobierno de Luisa Binader y el PRM a incentivar la producción nacional con miras a reducir la elevada tasa de desempleo que afecta a gran parte de la población. Con la aparición de la pandemia se han perdido unos 700.000 puestos de trabajo, lo cual se traduce en un gran problema social. De igual manera entendemos que debe producirse un aumento general de salario que permita compensar la pérdida del valor adquisitivo de estos, desplomado como consecuencia de la ola inflacionaria generada en los productos de la canasta familiar. Después del ascenso al poder de este gobierno, productos como el arroz, el pollo, los huevos, el aceite, las pastas alimenticias, los víveres y vegetales, entre otros, no han parado de subir. Asimismo, hemos de señalar la justificada alza semana tras semana en el precio de los combustibles, lo cual se constituye en una de las principales causas de la inflación, que repetimos, reduce el poder adquisitivo de los bajos salarios devengados por la mayoría de los trabajadores. En tal sentido, demandamos un rebajo, así como la modificación de la ley de hidrocarburos. No cabe duda que estamos ante la presencia de un gobierno tan indolente como sus antecesores, que para nada le preocupa la suerte del pueblo, sino la de los empresarios, agiotistas y especuladores, a quienes les da luz verde para que siguen precio y estetúren con los productos básicos, permitiéndole así englosarse a multadas cuentas bancarias. Claro, es entendible que ellos contribuyeron con su llegada al poder a través del financiamiento de su campaña. En otro orden, condenamos la criminal represión policial desatada contra la ciudadanía. Los denominados agentes del orden reciben comportamiento que creíamos superado, lo que unido a los males señalados, más arriba siembran zozobra, irritación y desesperación que podrían acelerar el proceso hacia la ocurrencia de conflictos sociales impredecibles. Reiteramos el llamado de que los corruptos, todos, de todos los tiempos, sean sometidos a la acción de la justicia y recuperar los bienes robados del Estado. Por último, hacemos un ferviente llamado a la unidad de todos los sectores afectados, en especial los choferes de transporte público, las amas de casa, los grupos populares, para que juntos coordinemos acciones tendentes a lograr la rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad de los combustibles y un aumento general de salario y que cese la represión policial.